El pueblo de Cataluña no aceptará, como tampoco lo haré yo como presidente, ninguna sentencia que no sea la de la libre absolución. Persiguir y castigar a quienes ejercen derechos es incompatible con el ejercicio y la defensa de los derechos humanos, que es como nos proponemos vivir en Cataluña. La no cooperación con la injusticia es una obligación moral. Insisto, si se condena a nuestros compañeros, que ya han vivido la condena anticipada de dos años de cárcel, no aceptaremos esta sentencia. Y actuaremos en consecuencia y con coherencia con el ejercicio de nuestros derechos colectivos como pueblo. Todos los derechos que nos sean negados los volveremos a ejercer. Este es el fundamento de la frase, uturrarem a fe, lo volveremos a hacer. Es el compromiso de miles de ciudadanos y el mío propio. Es mi deber y lo cumpliré, más allá de multas, inhabilitaciones o cualquier otra amenaza que se nos quiera aplicar. Con esta sentencia, España anunciará bien claro y fuerte cuál es el nivel de su calidad democrática. Veremos cuál es la aceptación del Estado español y sus tribunales de la disidencia política y cuál es su respeto de los derechos y las libertades que deben garantizarse en un país moderno. No solo los catalanes estaremos atentos a esta sentencia. La espera a Europa y gran parte del mundo. La sentencia marca un antes y un después. Como decía, como presidente daré una respuesta a la sentencia. Una respuesta que ofrezca una salida a una sociedad que no quiere quedar atrapada en un Estado que no reconoce la voluntad democrática. Una respuesta de país que deberá reflejarse en las instituciones del país. Que deberemos fortalecer para la nueva y excepcional etapa que se abrirá. Una propuesta que buscará el máximo consenso de los demócratas en Cataluña por un programa que retome la iniciativa y que vuelva a poner el objetivo de la independencia en el centro de su acción política. Gracias. 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 Gracias.